bienvenidos a la agenda deportiva una rivalidad que fue intensa en el boxeo amateur llega a la pelea por un título mundial la mexiquense silvia guerrerita torres actual campeona mundial interina de peso minimosca por la asociación mundial de boxeo enfrenta a la capitalina jessica la poderosa neri plata el tiro será en el gimnasio del sindicato de trabajadores del metro y será transmitido por azteca 7 la casa del boxeo también este sábado inician los play-offs de la nba con la serie entre el campeón defensor warriors de golden state ante spurs san antonio por su parte caballeros de clívenan tendrá como primer rival a paces de indiana en tanto que sixers de philadelphia que cerró la campaña regular con 16 victorias consecutivas irá ante el hit de miami con la participación de los medallistas paralímpicos de río 2016 salvador hernández patricia valle jesús hernández amalia pérez y edgar cesario navarro se realiza este fin de semana los 18 juegos nacionales deportivos sobre silla de ruedas en querétaro el domingo se llevará a cabo el primer encuentro de semifinal del segundo torneo de la liga femenil mexicana sobre la cancha del estadio nemesio 10 donde toluca recibirá a monterrey en punto de las 18 horas el otro encuentro se realizará el lunes entre tígeres de la universidad de nuevo león frente a la américa cotejo que está pactado para las 20 horas en el estadio universitario también el lunes la fondista mexicana madalli pérez tendrá una participación histórica en el maratón de boston el maratón de boston es el segundo de los world marathon mayors del año y celebra su edición 122 en la que se espera la participación de 30 mil atletas el próximo martes se llevará a cabo el juego de ida de la final de la copa de campeones de la concacaf entre toronto campeón de la mls y chivas de guadalajara de la liga mx el encuentro de vuelta se jugará en el estadio de chivas el miércoles 25 de abril a las 20 30 horas en el que se definirá el equipo que participará en la próxima edición del mundial de clubes